Venía en el taxi, los taxis se escuchan arriba, quiero decir, tipo 8 de cada 10, es así, un beso a nuestros amigos taxis Un beso a mis amigos los taxis Y ya el taxista me dijo, mirá que no te vas a encontrar con Johnny hoy, porque se intoxicó me dice, digo no me diga Se está haciendo nota a Milley en verdad, no sé si estaba intoxicado pero justo está haciendo nota a Milley Ah el taxista me aseguró que estaba intoxicado, por ahí tenemos más información nosotros Tampoco está Daniel, no, tampoco está Daniel ¿Qué le pasó a Daniel? Tiene la mujer con vómitos Ah, ahí, bueno, el señor del taxi enlazó la mujer con vómitos de Daniel La mujer de Nani Terrible, estaba también engripada, yo tengo la muela a la miseria, estamos todos así, es como una guardia de un hospital este programa Es difícil, Longobardi está con dolor de espalda, no sé qué le pasó, no vino tampoco, no, no, no Como para poco madera Hay muchas, vos cuida, te escribí por la duda Al final, no Sí, tú es la que mejor está ¿Viste? Va a vistachos mierda de por sí No me hagas reír Al final soy la irrompible, no me hagas reír Creo que vos y Nelson son de lo mejorcito Porque nunca se enferman, están bien, la están rompiendo la verdad Vino bueno, grábenlo todo lo que está diciendo No, es lo que pienso Para otro día Es lo que pienso, nosotros somos de papelito, viste, nos enfermamos fácil, yo solo por una muela Mucha noche, es hora de que lo confieses, mucha noche Ojalá Generación de cristal Estas son millennials Sí, bueno Son roturas millennial estas, viste Yo llego a irme a un boliche a tomar algo y creo que al otro día me muero No Estoy en terapia intensiva, nuti, terrible, terrible Bueno, ¿cómo viste lo del fin de semana? Uf, hay tanto La pelea Déjame algo para mi programa Bueno, pero pará, ahí está Quiero que me digas tres palabras sobre eso y después las escuchamos en profundidad en tu programa No, lo que pasa es que creo Vende tu columna Tu editorial Creo que a Milley, a ver, hay un terreno de comodidad para Milley en el escenario global Al que él le gusta entrar Sí, claro, obvio Entonces, y creo que le encanta también incomodar a los analistas, incomodarnos a nosotros para ver cómo encaramos esto Romper los moldes Porque rompe todos los moldes diplomáticos Y en un contexto internacional donde hay pocos líderes prominentes en el escenario mundial Que tengan una voz sonora hoy ¿Qué sé yo? Zelensky Sí, no, no, hay muchos Milley Sí, sí, claro Putin ¿No? Sí, sí, sí Te gusta o no, es verdad Entonces vos tenés un contexto donde Milley creo que decidió ganar ese escenario global Que ya se lo ganó con el favoritismo tipo rockstar que tiene en muchos sectores, ¿viste? Sí Y que lo llevó a reunirse con Elon Musk Me parece que ahí hay un análisis Ahora también tenés que verlo en términos diplomáticos Yo hoy voy a hablar de la antidiplomacia de Milley Ahora dicho esto, recién comentábamos con los chicos de la producción Probablemente a Pedro Sánchez en una situación normal No le convendría darle vida a un líder que lo venga a cruzar Y hablarle de un tema tan incómodo como la corrupción eventualmente por parte de su esposa Nos debería menospreciar Pero quizás hoy también le sirve Le conviene pelearse con Milley, sí, claro Porque inflama a sus propios seguidores en un contexto europeo Donde vos tenés a los espacios tradicionales más centristas Tanto de centro derecha como de centro izquierda En su peor momento histórico Sí, eso es verdad Porque ahora estamos a 20 días de las elecciones Para el Parlamento Europeo Me quedé pensando en lo que decías de los líderes Y obviamente Milley es un líder internacional indiscutido Pero está pasando algo parecido a lo que pasó con Bukele La verdad es que hubo como una moda con Bukele en su momento Por las cárceles y por las criptomonedas El presidente de El Salvador Y ahora hay como, como dicen los pies Un hype con Milley El tipo es una celebrity mundial Después de eso nos puede servir o no Yo creo que nos debería servir Viste que ahora en dos semanas anteriormente en junio Va a salir con bala y se va a reunir con Facebook, con Google Eso son cosas que a mí me gustan También porque la verdad que a uno le queda afuera Todo el amplio espectro de análisis que podés hacer con esto Desde lo crítico hasta lo ruptomático Que siento que, ¿qué pasa si aparte de prestarle atención A los epítetos que son todos fuertes, ofensivos Medio hasta brutales Sacás eso y decís Che, ¿y no habrá algo de cierto en que las elites de izquierda O de centro izquierda tienen que revisar qué hicieron Y si no le hicieron el caldo gordo a los peores regímenes autoritarios? Recontra, sí, obvio ¿Entendés? O sea, ¿no hay algo de cierto en la autocrítica que deberían hacer los sectores más progresistas? Totalmente Porque algo pasó ahí para que los chicos de familias bien de los Estados Unidos estén idolatrando jamás Algo pasó ahí Entonces hay algo donde fenómenos que nosotros ya vivimos en Argentina Con la pátina de buenismos progresistas Que terminó haciéndole el caldo gordo a cosas muy jodidas Y que no sirvió para nada En Argentina al delito, por ejemplo Al narco ¿Entendés? Bajo los falsos garantismos Ah, el socialismo en Santa Fe y todo eso Pensé que fue el mayor momento de concentración de narcos Entonces, hay algo en el discurso de Milley Que por supuesto es más cómodo quedarnos en las palabras altisonantes Que no están buenas, probablemente Ah, en su estilo, ¿no? Pero también vos tenés un Milley Que es totalmente coherente con su discurso Con su propio discurso Y ellos te van a decir que Medio infantil, pero que los otros empezaron primero Que lo trataban de loco, de autoritario Sí, me parece que está dispuesto a liberar una batalla cultural Que no es puertas adentro No, es verdad Por eso te hablo de una De más allá de las críticas que puedas hacer en términos diplomáticos Que son un montón ¿No? Tenés una coherencia En cuanto a lo que él plantea adentro y afuera Digamos, no va a ser afuera Algo que se contradiga con lo que se muestra desde adentro Pero bueno Me parece que es un mundo para liderazgos De liderazgos rupturistas Picantes, claro Bueno, Milley lo entiende muy bien eso Y lo sale a jugar Sí, claro, claro Y lo sale a jugar Ahora, genera por supuesto Mucha incomodidad Pero yo digo Más allá de quedarte solo Con una línea del análisis Si tomás todas las puertas que abre Esta picanteada de Milley Es interesante Totalmente Y él se juntó con empresarios españoles Además, que ahora lo están saliendo a repudiar Seguro que cuenta uno media Pero igual Está bien, está bien Capaz que con su discurso Fue en parte lo charlado con los empresarios No sé si me explico Sí, 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 obvio Capaz que los empresarios también Le hablaron en contra del gobierno español Y públicamente no lo van a hacer Puede ser Hoy es muy incómodo En el mapa político español Lo que pasó con Milley Porque al Partido Popular Le pasa que si para formar gobierno Buscara aliarse con Vox Quedaría un poco En un ostracismo Con respecto al resto del sistema Entonces al Partido Popular Le pasa lo que le pasaba acá Juntos por el cambio Que quedó entre la izquierda Y una versión más radical De lo que ellos ofrecían Se los combino los extremos Entonces Y un poco eso está pasando en toda Europa Hay versiones más radicalizadas De la política Perdieron escaños Todas las versiones más moderadas Y esto genera mucha inquietud Entonces al Partido Popular Lo incomoda Al Partido Socialista El Partido Socialista Trata de llevar agua Para su molino Pero al mismo tiempo Termina Poniendo Iluminando Un escándalo De la propia esposa Del presidente español Que no termina De ser Precisamente cómodo ¿No? Después tenés también A todos los militantes de Milley Que lo mueven todo eso Y se hacen el hashtag Que vaya presa Le dicen barbaridad Suben memes de ella De animales comiéndose cosas raras Ayer A ver Ayer Milley En España Con todo esto Era Tendencia número uno En política Sí, sí, claro ¿Qué fue lo que subió? Porque subió algo a la mañana Que lo anoté acá Ahora te lo voy a contar Sepan disculpar O sea Yo creo que Milley Ya está inoculado E inmunizado De las críticas Dentro del sistema Totalmente Para Tendencias mundiales Subió hoy a la mañana Milley Los Knicks Era la primera Pizzer Era la segunda La tercera Brunson Que no sé qué es Y la cuarta Pedro vigila tu esposa Bueno A nivel mundial Y aparte Digamos otra cosa también Alberto Fernández Esto le viene bárbaro Poner las fotitos De lo bien que se llevó A Argentina Siempre con España Porque si no Estamos hablando De los 300 millones De dólares Que le pasó Aparte de los planes sociales A los movimientos A las organizaciones sociales Que se hicieron todos millonarios Sí, claro ¿Entendés? ¿Y qué va a salir De cuando revisen Las cuentas De ciertas agrupaciones sociales Que recibieron miles Y miles de millones De pesos Sin ningún tipo De control de nadie Y yo creo que Alberto Y todos los funcionarios Que firmaron eso Salvo los que denunciaron Tienen que dar explicaciones Porque la ITA Se la ponían ellos No hay que ser arrobo Un día que la den En la justicia Las explicaciones No en Twitter Tampoco tengo mucha Expectativa De que la causa Prospera Bueno Ese es el problema De Argentina Lo que pasa Es que al mismo tiempo Argentina Hoy necesita Llevarse bien Con la mayor cantidad De países posibles Para poder vender Nuestros productos Claro, necesitamos plata Fugible Entonces Ahí es donde Esto te resuena Un poco negativamente Claro, claro Digamos Pero hay que analizarlo Desde todos los ángulos Pero yo en estos casos Digo Yo no creo que esté muy loco Javier Entonces me da la sensación De que se juntan Con los empresarios Le dicen Che, mirá que acaban De que era el Rigi Van a tener beneficios Vengan a poner plata Y después queman las naves Viste que todo el fin de semana Hubo todo un análisis Por una nota Que hablaba de la banalidad De la locura Sí Como que se naturaliza Comportamientos Aparentemente irracionales Sí Yo no creo que Milley Este loco No, yo tampoco Yo creo que él tiene Perfectamente claro Lo que está haciendo El loco no sabe lo que hace O es disruptivo Y estoy seguro que Mira, el viernes Entrevisté al autor Del mago del Kremlin De ese libro Que tanto da que hablar Y yo le pregunté Por Milley Y por otros liderazgos Disruptivos O inesperados Y me contestó Algo muy interesante Me contestó El desencanto De las sociedades democráticas Con algunos liderazgos Hace que La opción De lo que parece ser El loco Sea La más normal Está bien lo que dice Porque además Vos votás O el que votó a Milley Imagino que lo votó Porque vieron en Milley Una atribución De locura O lo que sea Para que termine con la casta Con los corruptos Esta idea de que El loco Puede cruzar límites Que nadie los cruzó antes Pero en el fondo No creo que Recién el taxista me decía Qué buen programa Hizo Morando Qué buen programa Hizo Morando Un beso al taxista ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre En la alberante Un beso a Roberto Nos está escuchando Me decía Mire, ¿sabe por qué Le salen a decir cosas a Milley? Porque no lo pueden acusar de nada Y bueno, claro Eso también Y yo me quedé pensando Dice Se meten con los perros Con Ciandú Con la hermana Con si dice esta palabra O aquella otra Porque no lo pueden acusar de nada No, ojalá eso sea Lo más grave que le encuentren Los perros y... Pero aún así La gente votó Y yo me quedo pensando En el análisis De la gente ¿Me entendés? Obvio, sí, claro De hasta dónde Dónde mucha gente siente En forma lacerante La corrupción El afán O la decadencia Que de pronto Hace su propia mirada De por qué El sistema Rechaza a Milley Totalmente Hizo campaña Con una motosierra Con una motosierra Es increíble Entonces digo Ya Él nunca escondió Los perros Nunca escondió La hermana Nunca escondió Y la gente fue y votó Entonces Si él está loco Estamos todos locos O sea Y queremos esa locura O sea Los que lo votaron Quieren esa locura O apoyan esa locura Digo Él no es un tipo Que llevó al poder Por sí mismo La gente lo votó Yo creo que En esta Argentina Como está Me jode cualquiera Que se suba Al púlpito De superioridad moral Eso es muy del kirchnerismo ¿Viste? Porque Yo escucho voces De 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 quienes creen Que tienen La No sé La legitimidad Para pontificar En esta Argentina Chapelota Todos tenemos que Reconsiderar todo Pero hablar también Con mucha humildad Por eso hay que Abarcar todo Lo más fácil ahora Es decir Che Qué barbaridad Un país amigo Como España Qué desastre La verdad que sí En términos diplomáticos Esto no es diplomático Está mal No es muy diplomático Está mal Ahora Veamos todo Lo que está pasando Y analicemos todo Porque Argentina No llegó A un Millet Que latiga Al sistema político Todo Porque precisamente Ellos hicieron Las cosas bien Entonces Ahí también Hay un ángulo Que muchos No quieren mirar Porque todavía Tienen la fantasía De que van a mantener El status quo Y el status quo Significa Mucha guita Yendo a lugares raros Negra ¿Escuchaste lo de Siete casas De la pelea De fin de semana Con Bercovich? Escuché parte Que tenés algo No Está ahí No voy a ponerla Porque es muy largo Y vamos Pero Escuchalo Pedí que te lo pasen Al aire Y necesito que Pero para No ¿Lo tenemos? Escucha Esto es Reinaldo Siete Cases Un periodista vinculado Si querés Un pensamiento Más de izquierda Contra Bercovich Que está más a la izquierda De Siete Cases Algunas de las cosas Que mi ley Implementó ¿No había que hacerlas? Parar de emitir A lo loco Bajar el déficit fiscal Bajar el gasto público En los niveles Que estaban Que eran delirantes No, Rey No Vos seguirías emitiendo Seguirías No, pero no tengo Por qué entrar En esa disyuntiva Es lo mismo Que discutimos En la reforma laboral No, pero no es así No, pero no es así La concesión Que representa Que vos Con lo ícono Progre que sos Diga que hace falta Hacer lo que hacías Es una cagada No, no lo que hacías Miley Me pregunto Obvio El ícono Que está mal Que lo digas Yo soy un ícono facho No, no Los dos son ícono El ícono Progre No es un ícono No es un ícono Boludo No sé que a ustedes No les gusta Pero es así No, al contrario Yo sí Ah, bueno Ok Sí, claro que mi pensamiento Progresista Como es progresista Trata de darse cuenta Que lo que se estuvo haciendo En los últimos años Sobre todo En el kirchnerismo Pero El desastre en tarifas El desastre con los subsidios El gastar guita que no había El hacer el estado ineficiente No se puede obviar Porque explica mi ley Es una derrota epocal Que vos digas esto No, de ninguna manera Bueno, está bien De ninguna manera Porque quiero un mejor estado Porque el mal estado Pero no decís para qué lado Rey No, bueno Para el lado de la gente Y eso no existe hoy Bueno, maravilloso Mira, yo he discutido Muchas veces con Reinaldo Porque trabajábamos juntos Ah, es verdad Mirá, claro, verdad Me había olvidado Lo queremos ser rey Creo Que Reinaldo Está siendo honestamente Intelectual Intelectualmente honesto Sí Y yo he criticado muchas veces Posiciones de Reinaldo Y él ha criticado Posiciones mías Claro, claro, claro Ahora Aleverco hace algo Que hace Cristina Ellos creen Que negar Los aciertos del otro Es la forma De negar De ocultar la derrota De minimizar la derrota Sí, sí, sí Creen que no reconocer la derrota Está bien, te entiendo Hace que la derrota no exista Creen que no reconocer No hacer una autocrítica Borra los logros del otro O borra los errores propios ¿Qué es lo que Cristina hacía? Cristina decía Borro la estadística Borro la inflación No hay inflación Borro a los pobres No los cuento No hay pobres Ok, corregir cosas es de derecha Pero aparte no está diciendo No le está diciendo Reinaldo No le está diciendo Hay que terminar con el progresismo Lo que está diciendo Es la receta que estábamos usando No funcionó De imprimir a lo loco De dar subsidios a mansalva Pero fíjate Fíjate si querés Eso va en la misma línea De lo que plantea en su libro Nuevo Milley Dice Había un modelo Que con tal de no aceptar Que el modelo falla Ve las fallas en la realidad Claro, claro Entonces Gran parte del progresismo De las elites de izquierda Con tal de no reconocer Sus propios errores No reconocen Que Maduro es un dictador Y que viola los derechos humanos Porque es de izquierda Para ellos Si son de izquierda No violan los derechos humanos Y son buenos Solo por ser de izquierda Creen que así Defienden su causa Cuando lo que hacen Es dejar que el rey Salga caminando En pelotas Mientras la gente Les dice Che, está en pelotas No, tiene una capa divina Entonces Digo El ejercicio de decir Esta parte está bien Esta parte está mal Incluso cuando se trata De aquellos a quienes Vos apoyás Es un ejercicio De honestidad Pero aparte Es el único Que puede hacer Que un diagnóstico Llegue a buen puerto Porque si vos A un tipo Que hace mal las cosas Como es Ponele El de izquierda Como es de izquierda Se las aplaude Solamente esa persona Va a llegar a estrellarse Contra la pared Con el país a la carga Y excede Excede Al kirchnerismo Como tenés a feministas Justificando violaciones De jamás Bueno Ahí tenés otro ejemplo Entonces Si es mujer judía Entonces está bien Que la violen Es una locura O si no es una Si no es feminista No importa que la echen O si no es feminista No importa que la insulten Entonces tenés lo mismo O sea Cuando a mí Me dijo Insultos De toda calaña Grabois Nadie salió a decir No Decían No bueno Fue en términos de igualdad Porque ella se puede defender Ok Igual Yo necesito que nadie Me defienda Me defiendo sola ¿Me entendés? O sea Me defiendo sola Y me defendí contra Grabois Y contra quien sea Pero digo Es que me parece Que justamente Por ser mujer No tengo que pedir permiso Para tener derechos Lo tengo Y me hago cargo De mis derechos No me los tiene que dar nadie ¿Entendés? Pero digo Este criterio De Para defender lo tuyo Negar los errores Es un criterio estúpido Profundamente estúpido Y es del pasado Es de Tusto también Fue el estilo kirchnerista Sí, sí Claro, claro Lo que niego Lo borro Sí, exacto Como si no existiera Entonces niego la inseguridad Mientras la gente La está sufriendo La niego La niego Cuando no existe el INDEC Niego la inflación Niego la pobreza Y un día la gente Te dice con los votos Señora La pobreza existe Señora Los motochorros existen Señora Todo existe Aunque usted lo quiera borrar Entonces Me parece que lo de Reinaldo Fue intelectualmente honesto Y lo de Aleberco Es una forma de operar Que han tenido Los progresismos Y los espacios De centro izquierda Perdonándole a Fidel Castro Todo Pero cuando la derecha Hace algo Un poquitito parecido Es nefasta Porque además Si vos me decís Mirá Criticás el ajuste de mi ley Ahora te entiendo Ahora Vos no criticás Todo el ajuste Que hizo la economía Alberto y la de Cristina Alberto le rompió El bolsillo a la gente Y en ese momento No veían Y no criticaban Lo cual está mal Cris te abandonamos Porque me tengo que ir al dentista A ver si logro Ay mi vida Hoy la sacás Estoy tratando Pero mi dentista Está un poquito complicada Para mañana Así que estoy buscando A ver si hay alguien Bueno Cuando sea ese momento Pensá en algo Que tengas ganas De arrancar de tu vida Y focalizalo con la muela Voy a tratar Yo hice eso con un lunar Tenía que sacarme un lunar De la planta del pie Me parecía un espanto Y dije Voy a pensar Que tengo que arrancar De mi vida Para que vaya con el lunar Voy a ponerle Una etiquetita Que diga Inflación y seguridad Todo Gracias Cris Chao Para que vaya con el lunar Para que vaya con el lunar Para que vaya con el lunar